¿Qué es el crédito infame? En una semana, el 20%. ¡Qué horror! El gota a gota. Pues Gustavo Petro dice que lo va a arreglar para que el Estado sea el prestamista gota a gota. ¿Qué clase de banco es el que va a formar Gustavo Petro? ¿A quién le va a encomentar semejante tarea? El gota a gota es el crédito de los desesperados, de los que no tienen cómo pagar, de los que no tienen acceso a un banco, de los que no tienen crédito. El crédito para los que no tienen crédito. Y eso lo va a manejar el Estado. Hágame el favor la propuesta de Gustavo Petro. Bueno, decíamos esta mañana, lo decíamos y ahora hay que confirmarlo, alrededor de la reforma tributaria que ha propuesto Gustavo Petro al Congreso hay cerca de mil proposiciones. Escúchenla, cerca de mil, cien de ellas del Centro Democrático, novecientas de otros grupos y partidos. Cada uno quiere su artículo. Cada uno. ¿Cómo se va a manejar la reforma tributaria? No hay gobierno, no hay Ministerio de Hacienda que lo pueda enfrentar. El señor Gustavo Petro no se sabe dónde anda ni en qué gota a gota. ¡Qué horror! ¿Cuánto será el aumento del salario mínimo? Ese es un temita que tenemos que ir considerando desde ahora, porque eso es plato de final del año. ¿Cuánto será el aumento del salario mínimo con una inflación desbordada en la que vamos? Entonces vendrá la demagogia y hay que recuperarle a la gente su capacidad de gasto y su bienestar. Hay que subir el salario mínimo y las empresas. ¿Y los precios a dónde se van? ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? La gran pregunta, dice el presidente de Ecopetrol, no lo decimos nosotros ni lo dice cualquiera, que la reforma tributaria obligaría a importar 44 millones de barriles de petróleo, 44 millones de barriles de petróleo en un año. Háganme el favor. ¿Y eso? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Y quién lo va a importar? La reforma tributaria. Por Dios, tengan cuidado, estamos matando la gallina de los huevos de oro. ¿Recuerdan el cuento? El campesino que tenía una gallina que ponía un huevo de oro todos los días y movido por su ambición, resolvió matarla y abrirla para sacarle los huevos de oro y no tenía ninguno. Cuidado con Ecopetrol, no sea la gallina de los huevos de oro. El precio del dólar está por encima de 4.700 pesos, así quedó el viernes. No sabemos cómo está hoy, no sabemos si Sindio de Mar o alguno tenga la posibilidad de revisar a cómo está abriendo el precio del dólar en esta mañana, pero está por los alrededores de 4.700 pesos. Doctor Fernando, a esta hora, 4.735 pesos. ¿Cómo les parece, pues? 4.735 pesos, precio de inicio de la jornada. El precio del dólar en Colombia. Consecuencias del gobierno, de sus posturas locas, de sus propuestas sin sentido, que lanza cualquier ministro sin que haya un presidente que lo corrija. Pero hay una fórmula para retrasar o eliminar el costo de los alimentos para los hogares más pobres, que son en últimas los que terminan pagando más por las crisis económicas. Los hogares más pobres con la comida. Una cosa es la inflación, que es el conjunto de todos los precios que se miden con ella de acuerdo a un procedimiento técnico que permite saber en cuánto está. Pero los precios de los alimentos son otra historia, porque para la gente pobre, los alimentos son el gasto fundamental, es un gasto de supervivencia. Los precios de los alimentos. Entonces la fórmula es ponerles control. Una especie de superintendencia nacional de precios, de precios de los alimentos, a estas horas, en estos momentos. Entonces los agricultores y los ganaderos no solamente tienen invasiones, ahora también tendrán superintendencia que controle sus precios finales. Dios mío, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿En qué nos metió el señor Gustavo Petro con sus ilusiones, con sus desvaríos, con su incompetencia para manejar un país? Es un proyecto esencial para la transformación positiva de la vida de los colombianos. Sin embargo, existen varias preocupaciones contempladas por este gobierno que afectan fundamentalmente el bienestar general de todos los ciudadanos. Es alarmante el desfinanciamiento del sector salud, en el cual no alcanzan los recursos dispuestos para atender a los 50 millones de colombianos que hoy gozan de la cobertura, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Primero, con los recursos que este gobierno quiere destinar, no se puede asegurar el crecimiento de la UPC, lo cual afectaría la prestación del servicio para los usuarios, quienes se les estaría marchitando y decreciendo su derecho legítimo a la salud. Acabar con el progreso de más de 30 años, que en donde se han atendido al 95% de los ciudadanos que hoy están asegurados, es inaudito. Es increíble que para la atención y prevención del riesgo, solo se destinen 670 mil millones cuando las necesidades reales hablan de 2 billones de pesos. ¿Cómo piensa este gobierno atender la ola invernal, la afectación del cambio climático que tanto afecta a los colombianos más necesitados? Con las calamidades no se improvisa. Por otra parte, es doloroso saber que los ciudadanos que aspiran a un sueño de tener vivienda propia se les esfumará. ¿Por qué? Porque se requieren 2.2 billones para financiar el programa Mi Casa Ya, y tan solo se tienen destinados 500 mil millones de pesos. Es decir, hay un déficit de 1.8 billones de pesos. ¿Este es el cambio que tanto le han prometido a la gente? Empobrecerlos, quitarles la salud, dejarlos sin casa. Ojo, colombianos, no podemos permitir que acaben con los sueños e ilusiones de los colombianos más necesitados.